Y así me fui Hey, ¿cómo están? ¿cómo están? Aquí estamos preparándonos para salir ahorita en programa de televisión aquí en Guadalajara, haciendo promoción por acá Promoción Así Me Fue Contigo Muy contentos, gracias a ustedes Espérenos por ahí en sus casitas, gracias Sé que te sorprende El mirarme aquí pidiéndote perdón si nunca yo lo hacía Que te traje flores, pues ese detalle yo no los tenía Que vengo a rogarte que vuelvas conmigo que por fin cambie Hombre, yo me abro mami Hombre, a los plebes, grave, a mí no Acaba de llegar el video a 5.045.257 visitas en YouTube Con dos minutos de estar viendo ahorita Hombre, güey, no mami ¿Qué es la foto? Y ya se fue todo el bref? ¡Gracias! 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 ¡Somos bandas! ¡La efectiva! ¡Así es! ¡Y así será! Pensé que todo te di sin condiciones ni reservas esta vida de pobre abrió ¡Eso parece! Están dejando como como nalga de bebé Vamos a que nos peguen una una manita de gato con una manota de gato ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí estamos a punto de empezar a grabar día a día con la efectiva ¡Gracias! 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 No conocía la música que era efectiva no se acordaba más bien porque sí la conocen que hizo no le dio ¡Gracias! 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 Yo fui el que la realicé canal. ¿Facta mi sección? ¿Qué piensas? 5, 4, 3, 2. Todos los chicos muy talentosos y algo que estábamos hablando todos desde mis compañeros de la producción de día a día, nos encanta esa imagen que trae. De verdad, hay que reconocer que se ven todos muy guapos, muy bien vestidos, muy finos, muy elegantes. Eso es algo clave y algo muy importante para ver que se me está faltando. Hola, ¿qué tal? Jessica, te quiero mandar una gran presentación este martes. Bueno, hoy, este, bueno, hoy, o sea, lo vas a publicarlo otra vez. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Está mucho gusto. Estamos aquí, vamos a venir a hacer una promoción con la mejor FM de acá de Guadalajara. Nos acabamos de ver el día a día. ¿Ya la vieron ahí? A ver. El que se tome una foto con la ejecutiva va a ser gratis la tocada. Miren, quien se tome una foto con la ejecutiva va a ser una tocada gratis. ¿La saliste? No, no, no. No, 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 no. Aquí estamos en video roll, vamos a entrar al programa de El Verdadero Fan, para que nos acompañen. Vamos. Para que seguís, si ya no queda nada entre tú y yo. Se te olvidaron los detalles y ese beso al abrazarme fue pasando a la mejilla y desapareció. Ya se te olvidó, para que fingí, para que fingí. Así es, y así será, con un verdadero fan. Muchas chicas, muy solicitados. Ustedes muy toqueteados, ya lo platicaba. Ya, la verdad, pues bien contentos, ¿no? Con este contacto de artista fan, la verdad, es una emoción increíble, ¿no? Tener a toda esa gente que nos apoye, todas esas personitas que son parte de este gran proyecto y que al final de cuentas, pues, vienen siendo las que nos alzan en este medio. Y las que cantaba el Rey David, hoy por serían en mis años que las cantamos aquí. Se despiertan y despiertan, miran que ya amaneció. Por vida, por vida, por vida, por vida. Te obsesionas, que te llenen de detalles, que te ruego. Y así me fue contigo, corazón. Me abrigaste buena, porque el ritmo me pasó, me ilusionaste, no más me uniraste y luego te larraste. Y es que tal vez no debía haberte besado, no debía hacerte el amor. Nuestro encuentro con peligro, somos...